Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. En nuestro programa anterior hablamos de este tema tan interesante que son las redes sociales. Las redes sociales sí lo que en un momento dado puede implicar una noticia falsa, quién la puede crear, quién la puede manipular y hasta dónde puede llegar. Me da mucho gusto volver a presentar a nuestros invitados. Daniel Adame Osorio, politólogo, bienvenido Daniel. Placer. Nos acompaña también Antulio Sánchez, politólogo y experto en medios digitales. Bienvenido Antulio. Un gusto otra vez estar aquí. Bueno, nos tenían ustedes verdaderamente interesados en lo que implican las redes sociales, en lo que implica una noticia falsa, en lo que implica toda esta estructura para poder crear noticias falsas y lo que esto puede influir en un proceso político. Viene el 2018 en México y ya desde ahorita en nuestro país comenzamos a ver este uso que se ha hecho también en otros países de las redes sociales para el tema político. Sí, yo creo que ahora vamos a entrar a un escenario cada vez más intenso por, digamos, hacer uso de las redes sociales para propalar y propagar todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas. Aunque yo creo que en esencia la mayoría de todos los contenidos que circulan por las redes sociales es más comunicación de tipo político, porque son posicionamientos, sean distorsiones, o sea, como se quiera ver muchos de los contenidos, tienen que ver más con cuestiones políticas que estrictamente noticiosas. Yo creo que empiezo diciendo que la historia mundial tuvo una edad antigua, medio moderna, esta es la edad incierta, la historia mundial, y por eso se añade un elemento, para contrastarlo, digamos, el tema de los medios emergentes, Instagram, Facebook, Instagram, y otros muchos más, que siguen problematizando el escenario político. Yo diría que en dos grandes momentos del año 1945, cuando surge el gran acuerdo para el nuevo orden económico, social y político de las naciones al cierre de la Guerra Fría, esa fue una primera manera en que las redes sociales siempre han existido, nada más que ahora están en Internet, las redes sociales del año 45, ¿cómo fueron? Cuando, digamos, Estados Unidos puso sus bases, no solamente militares, sino también de propaganda y de comunicación y muchas cosas más, las puso en Polonia y en una parte de Europa, y también Rusia las puso en los países de Iberoamérica que les interesaban, pero sobre todo en América Latina las puso en Cuba. Bueno, pero ese orden internacional que se extendió para la segunda parte del siglo XX, hoy ya no se entiende, no termina de cuajar en la edad incierta. Por eso tenemos a muchos protagonistas, como el caso Trump, pero no solamente él, sino también el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que en parte son el producto de esta edad incierta y cómo las medidas que se toman a partir de medios emergentes también expanden esa problematización. Yo diría que el gran asunto que está hoy en la mesa de la discusión desde el punto de vista de cómo van, qué rol van a jugar estos medios emergentes para con las candidaturas presidenciales en México será en virtud de que tenemos una razón, entre otras cosas, geopolítica, porque el Kremlin, por poner un caso de la elección mexicana, tiene interés en seguir afectando los intereses estadounidenses y lo tiene que hacer por todos los flancos posibles. Uno de ellos es la geopolítica y nosotros somos el medio, como dirá Carlos Fuentes, el medio de cristal fundamental. Claro. Los jóvenes, Santulio, los jóvenes, los jóvenes, Daniel, obviamente van a ser importantísimos en estas elecciones del 2018. Y ya sabemos que los jóvenes, su gran medio son las redes sociales, con todo lo que esto implica, ¿eh? Bueno, aquí la cuestión es que, por ejemplo, hay estudios que se han venido efectuando, la MIPSI que es una, digamos, instancia que desde hace muchos años anualmente nos entrega un estudio sobre hábitos y consumo, digamos, de los usuarios en Internet. Y en los, por lo menos en los últimos, desde el 2014 al presente, sus estudios han estado refiriendo que los usuarios en este país, los jóvenes, aquellos que van entre los 18 hasta los 30 y tantos años, muestran una clara intención de sufragar, de participar en la política, digamos, en los procesos electorales. Entonces, si uno toma como base esto, uno estaría pensando que el grueso de los usuarios y que, digamos, de Internet, de estos jóvenes, que son la mayoría en este país, hay que decirlo, y que además conforman, en el caso de Internet, pues el 90% de usuarios de las redes sociales. Y ellos refieren que van a participar intensamente. Sin embargo, cuando uno analiza los estudios que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, de los últimos cuatro procesos electorales, uno encuentra que los que menos participan son los jóvenes. Es decir, hay todo un discurso articulado a partir de que los millennials van a definir, van a ser claves, y me temo que no va a ser así. Me temo que, de acuerdo a estos estudios, el que, digamos, el joven que se estrena por primera vez, que alcanza los 18 años, sí sufraga, es el que tiene una mayor participación, digamos, electoral. Pero en su segundo proceso baja nuevamente y cuando vuelve a tener 40 años es cuando vuelve a participar. Y eso, de alguna manera, hace que también las elecciones no se queden sin participar. Hasta que cumple 40 años, digo, es tanto el desencanto. Bueno, yo siempre digo que los politólogos tenemos un trabajo muy fácil porque trabajamos con indicadores, con hipótesis, con escenarios, y en el mejor extremo, dicho por nosotros, o por lo menos algunos, yo incluido, es que en el mejor extremo tenemos como resultados probabilidades. Tomo dos puntos. Uno, el regional, que es Latinomarómetro, para esta edición más reciente, en donde plantea que la estima por dentro y por fuera del sistema de partidos, porque, como sea, seguimos habitando en el ecosistema de los partidos, dirá Michels, el alemán. Y el segundo indicador es el informe país, un texto muy bueno que elaboró el INECON, sobre todo con el Colegio de México, donde también la autoestima de los mexicanos en términos de, digamos, propagar la fuerza para participar de una manera libre, crítica, informada, sigue siendo el gran problema. Yo diría que yo los que animaría para votar serían a los que ya no quieren votar y a los nuevos que se están incorporando a la lista nominal, por una razón estructural, entre otras cositas, que es el punto de vista de que a los jóvenes, que es un tercio de la lista nominal, es un factor importante, pero no el preponderante, yo diría, es que ya no le dice nada a esta generación de la élite del poder, un pedazo de la élite económica y un pedazo de la élite política. Pero ahí está. Ya no le dice nada porque han envejecido esos viejos mandarines, a los jóvenes de hoy no le dicen absolutamente nada, los del año del siglo pasado, de los años 60, 70, son los que están ahí, ahora mismo ocupando la élite del poder. Ok, pero ¿por qué se los pregunto? ¿Por qué pregunto yo por los jóvenes? ¿Por qué pregunto por las noticias falsas? ¿Por qué pregunto algo que creo que nos concierne a todos de cualquier edad que tengamos? Porque, le voy a dar el siguiente dato, se crean cuentas falsas en las redes sociales y hay algunas, por ejemplo, como el caso de la propia autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, que en el 2012 sacan una cuenta falsa del INE con 7 mil seguidores, incluso esta cuenta de las autoridades tentativamente electorales tenía 7 mil seguidores, es decir, ese es el escenario que tenemos enfrente. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos con ello. ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos con el tema del 2012, las autoridades que en ese momento eran las electorales, el IFE que luego se convirtió en el INE, pues les sacaron una cuenta falsa, de repente tenían 7 mil seguidores e incluso emitían boletines falsos, que obviamente todos creíamos que eran de verdad. Este camino de las redes sociales con las elecciones enfrente está lleno de trampas. Y tiene también muchos problemas, ahorita hablábamos fuera del micrófono de los softwares, por ejemplo, ustedes recordarán y nuestro público también, de cuando el IFE y ahora el INE, por mandato de la Constitución y también de la ley, les debe entregar de manera puntual y actualizada, según la normativa del registro falde electores, a todos los partidos políticos nacionales con registro, pues una copia actualizada. Esto se hace día por día porque el padrón electoral en México está conectado con el modelo de financiamiento público. O sea, cada vez que un ciudadano existe en términos de la ley, sube el monto, la fórmula, hay una fórmula, es más complejo que eso, pero lo digo rápido, y sube el monto de financiamiento público para los partidos, hay una fórmula, en fin. Y le entregaron una copia a ese partido que después tomó el nombre de Ciudadano, Movimiento Ciudadano, y ese software se propagó alrededor del mundo en cualquier tianguis cibernético. Hombre, lo vendían, ¿no? Era toda la copia completa del registro falde electores. Es decir, y además hubo otro problema en el año 12, que ahorita tú señalabas al principio, y no sobre el modelo de fiscalización. Se le había encargado en su día a una empresa española que súbitamente, de manera subreptiza, le tuvieron que cancelar el registro porque no había, digamos, ninguna evidencia de que les entregara buenas cuentas, de manera recíproca, quiero decir. Antulio. Bueno, ahí lo que pasa es que esas cuentas son... Digamos, ahí la responsabilidad inicial es de quien, de la red social, que no le está dando, porque son cuentas verificadas, el respaldo, digamos, suficiente para encriptar ese tipo de cuentas. En segundo lugar, también de quien maneja las cuentas si no tomó las precauciones correspondientes para tener una cuenta robusta al respecto. Pero este tipo de cuestiones yo creo que van a estar aflorando a lo largo del proceso electoral de 2018, porque simple y sencillamente vamos a tener hackeos de cuentas, intentos de echar abajo... Como estrategia política, de manera intencional. Claro, por supuesto, claro. Esto que se llama los ataques de DOS, por ejemplo, es decir, que tú a través de robots puedes echar abajo servidores, es decir, los saturas de peticiones de entradas a un sitio y entonces se vuelve ineficaz para responder y colapsa. Entonces, este tipo de cosas se van a estar presentando de manera, yo creo, recurrente a lo largo de este 2018. Y esto hay que tomar en consideración que después de lo que pasó en Estados Unidos, pues en realidad este tipo de estrategias se van a incrementar. En el 2018, este tipo de cosas, campañas negras y demás, ¿se va a poder comprar o cómo? Hay un doble problema. Una parte sí es, digamos, los medios emergentes y el rol que dentro del país, como se ha dicho aquí, y también fuera por este fenómeno de la edad incierta donde los rusos van a jugar, no por México, por cierto, sino para generar mucho más estados de necesidad y de pánico en contra de la administración Trump, se realiza o no. O sea, va a ser parte de la agenda México, digamos, no necesariamente, pero puede ser, digamos, una variable analizada desde el punto de vista externo. Y también de manera endógena, los propios actores y partidos van a incorporar lo que ya decías tú respecto a la campaña negra. Sin que lleguemos al 18, tenemos cuatro años, yo le llamo, desde el punto, a algunos electrólogos le llamamos que en el año 14, en febrero, tiramos la casa, con todo y planos, y pusimos otra, aunque la otra era muy, digamos, con problemas, pero era funcional, a los propósitos del diseño institucional, no necesariamente de la forma de democracia, que es otro tema, sino que pusimos un INE con un montón de facultades, pero siguió siendo una autoridad administrativa que no decide, porque en México nuestro arreglo constitucional y también legal establece que la última palabra la pone, según el 99 de la Constitución, la señora Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es un caso, el que tú decías, lo respondo o intento, que es el punto de vista de los dineros, porque en México tenemos los dos mundos y lo peor de los dos, que es justamente lo que buscó Cedillo evitar, es decir, vamos a poner el financiamiento público por encima para evitar flujos indeterminados de efectivo que no circulen en las campañas. Se logró en los primeros años, del 96 más o menos, hasta la elección de Manuel Andrade en Tabasco en el año 2001. Más tarde, lo que ha ocurrido es que a ese flujo de financiamiento público reglamentado, bien llevado, bien auditado, se le han sumado flujos indeterminados de efectivo que circulan tranquilamente por toda campaña, desde la más modesta de regidurías hasta la presidencial. Hay anécdotas de que empresarios dicen, bueno, una campaña que no me dejó para un rancho no fue buena la campaña, y no se refieren al modelo de financiamiento público, sino a los flujos indeterminados de efectivo. Esto en redes, por supuesto. En redes y fuera de la red, o sea, ya ocurre. El problema es que en el año 2014 lo que se decidió, cierro ahí esa idea, con que no pongamos, como en la reforma, pongo el antecedente Cedillo, porque es la más inmediata cuando se abre y el gobierno deja el arbitraje respecto de la autoridad electoral. Y entonces, en el año 2014, volvimos a apostar por un modelo en donde no se regula el tema de Internet para ningún modelo, ni para el de fiscalización, ni para el de comunicación política, ni para el de financiamiento público. Entonces, Antulio, ¿qué vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a ver? Pero yo creo que, digamos, yo veo muy complicado de todas maneras regular esto. Simple y sencillamente con que un ejército de usuarios, por ejemplo, maneje Tor, por ejemplo, que es un software que permite, pues, digamos, encubrir de lo que es la dirección IP, que es la que te identifica desde dónde estás, de alguna manera, conectándote y de dónde estás generando esos contenidos. Se encubren esto de tal manera que pueden hacerlo, digamos, un equipo de un partido pudiera trabajar con toda su gente sobre este tipo de cuestiones. Pero también es muy fácil hoy contratar gente desde otros lugares. Es decir, así como se habla hoy de que cuando se saca un sitio en Internet, digamos, de manera comercial para posicionarlo, se contratan lo que se utiliza este proceso que se llama un sembrado de usuarios. Es decir, contratas tú a personas de carne y hueso de diferentes partes del mundo para que estén entrando a ese sitio y dé la apariencia de que realmente está teniendo tráfico. Bueno, tú puedes contratar gente de diferentes partes del mundo que estén generando contenidos o enviando cierto tipo de información que puede ser falsa y que no hay manera de que pueda ser, de alguna manera, detenido este proceso. Es decir, entonces, estamos ante una circunstancia, digamos, que es complicada porque este medio, a diferencia de los que habían estado en el pasado, Habermas decía que, por ejemplo, la esfera pública, cómo se construyó, digamos, con la prensa, que es la que tradicionalmente él toma como referencia, que es la que hace y que permite que la gente discuta los fenómenos de interés público en espacios determinados y concretos, pues a la prensa le tocaba jugar ese papel relevante para alentar la discusión pública. Y la prensa podía seleccionar de alguna manera y decidir quién iba o quién podía encarnar el interés general para una discusión específica. Sin embargo, con este tipo de tecnologías es mucho más complicado porque los medios convencionales lo hicieron de alguna manera. La radio, la televisión, pues pudieron tener estos tipos de filtros. Aquí no hay filtros. Aquí no hay filtros porque aquí simplemente... Tómalo en cuenta, aquí no hay filtros. Lo que es peor, la ley electoral no la tiene, digamos, contemplada. Yo diría que para abundar en ese punto... Dame una pausa, dame una pausa, dame una pausa y volvemos con esto que la ley electoral no tiene contemplado y que lo vamos a ver y lo va usted a leer en sus redes sociales todos los días. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Lo que son las autoridades electorales, pues no tiene ninguna injerencia en este tema de las redes sociales. Vamos a ver cosas interesantísimas. Yo diría que, les decía, fuera el micrófono, que cuando teníamos la respuesta nos cambió las preguntas porque yo no demerito, digamos, la variable que se ha incorporado en la edad incierta en la elección mexicana del 18, la variable de medios emergentes como se llame Facebook, Instagram, Twitter y otros más, sino que yo las coloco, digamos, ni abajo ni tampoco como cité el privilegiado, como una variable más que va a participar. Hay que seguirla, hay que problematizarla. Pero una variable que va a impactar bastante. Claro, sin duda. Estamos hablando de la cantidad de seguidores que usan las redes sociales. Tenemos muchos años, pero digamos, digamos, ahorita siguiendo para, si hemos de seguir por el mismo camino, digamos, decía Habermas que los pueblos generan energías utópicas, pero cada vez que las acumulan, es más o menos como nuestra pila del celular. Si tú lo usas, ayer lo usaste lunes todo el día y hoy no lo pusiste a cargar, no vas a esperar que en 30 segundos te alice tu pila. Pero los pueblos, con medios emergentes y sin ellos, reclaman mucho tiempo para sobreponerse a ese fenómeno. Pero en México hemos tenido, algunos dicen que o engaño, o desencanto, o cambio político, como se quiera ver en blanco y negro, tuvimos el 88 un cambio. Y luego les dijeron a los zapatistas en 94, hagan su partido, no quisieron, segundo desencanto. Y luego vino el tema de 2006. No entro al punto de la lectura política, me quedo ahí, porque esas energías utópicas reclaman a veces, digamos, el esfuerzo del trabajo de una generación. Y México a veces no necesariamente está comprometido desde el punto de vista de su sociedad, porque en otras palabras yo diría, no estamos generando tres cositas que son desde el punto de vista de la política básica y de la ciencia política también. No tenemos organización, articulación y conexión. Y alguien me dice, oiga, pero póngame ejemplos. Ah, pues le digo, en la revolución todos ahí vamos por esa fila. No, uno más reciente, ah, le digo, Fox. Fox se organizó, se articuló y se conectó. La idea, fuerza, y el siguiente tramo fue recorrer el tramo de su gobierno sin libertad crítica, informada y libre, ¿verdad? Que ese fue el problema mayor que ahora tiene Instagram, Facebook y Twitter en frente. Pero a ver, finalmente, Antulio, que están las redes, ¿no? No dejan de estar las redes. Están, y yo digo que es un espacio donde se va a discutir fuerte e intensamente. Sin embargo, yo estoy de acuerdo también, y me voy a basar aquí en la encuesta que hizo el IFETEL, la segunda encuesta que da a conocer datos de consumo también de televisión, en general de los medios de comunicación en nuestro país. Y lo que refieren es que la gente, ¿cómo se informa en este país todavía? Tiene un peso todavía muy grande la televisión en México. Es decir, la gente incluso que tiene televisión de paga, mucha de ella, más del 30%, ha adquirido ese servicio porque quiere ver los canales de televisión abierta. ¿Y qué ve de los canales de televisión abierta? La gente se informa mayoritariamente se informa a través de los diferentes canales, ve contenidos, evidentemente los comerciales son los que sobresalen en esto, pero ve esos contenidos informativos, los ve a través de esos medios. Es decir, todavía son los medios convencionales los que van a jugar un papel mucho más relevante e importante. Todavía. Sí, yo creo que para estas elecciones, posiblemente con el correr de los años, no olvidemos, Gina, que los datos más optimistas en este país están hablando de que el 60% de la población está conectada a Internet. Y los más optimistas, estoy hablando de la MIPSI, porque si uno se va a la NUYES, entonces baja a casi la mitad. Entonces, estamos hablando todavía de que hay una gran parte de mexicanos que no está conectada y un porcentaje muy alto de estos no están interesados en este tipo de cuestiones. ¿Políticas? Sí. No les interesa mayormente. Y cuando ve uno, por ejemplo, porque si uno entra a Twitter, de repente es muy fácil ver que, por ejemplo, un determinado tema está como muy álgidamente posicionándose. Sin embargo, cuando uno hace la sumatoria total de quiénes están, es muy bajo el número todavía para el volumen, por ejemplo, de potenciales votantes que están en la lista nominal, por ejemplo. Todavía representa un porcentaje bajo. Yo lo que diría es que deberemos articular, organizar a las dos audiencias. La parte electoral, digamos, vista como las audiencias de 40 a 65 años y también a los jóvenes de 18 a 29 y luego los de 29 a los de 45 años. Si los articulamos, los organizamos y los conectamos, entonces podemos generar alternativas de que en saciedad fuerza los partidos no sean los que tomen la decisión con sus métodos de persuasión y de emoción, sino que sean los propios ciudadanos de manera libre, crítica e informada, quienes tomen como instrumentos a los medios emergentes y no viceversa. Hay que tomarle en cuenta, Antulio. Yo desde el lado, digamos, de los usuarios, como un usuario diría, si yo veo un contenido determinado, pues simple y sencillamente regreso a las reglas fundamentales y básicas que están en el periodismo. Yo tengo que verificar, tengo que contrastar si realmente eso es cierto. Si yo veo, por ejemplo, que me llega un mensaje de que un candidato está muerto o está falleciendo, pues yo simple y sencillamente tengo un teléfono, levanto y puedo verificar directamente, digamos, ya sea con ese partido, si tengo familiares que conozca, pues directamente verifico. Es decir, hay una serie de redes también que te permiten verificar específicamente si eso es verídico, y no ser contagiado y llevarse porque inmediatamente hay que retuitear, hay que reenviar. Hay que tener cuidado, parece el tema de viralizar, ¿no? Cierto. Hazlo viral, cuidado. Exacto, hay que tener cierta mesura en ese tipo de cosas. Ahorita que hablas de la confianza, yo prefiero siempre verla en blanco, no en gris y menos en negro. Hay un politólogo que dice, yo aprendí y no en los libros, dice, que hay dos cosas, una cosa que diferencia a los progresistas de los conservadores, porque la gente progresista confía en la gente, porque si no podemos hacer un retroceso. Y ahí estoy de acuerdo, porque con medios emergentes y sin ellos, desde el siglo XVI nos lo dijo en la servidumbre voluntaria Voltaire, ¿no? ¿Por qué rayos las víctimas, los electores, siguen eligiendo a sus verdugos? Porque hay una rutina que es muy fuerte y también porque el peso de la conversación que les establecen, el relato, como le llamamos ahora la narrativa, digamos, le dicen que no hay otra alternativa. En el siglo XVI la señora Thatcher lo dijo, el presidente Salinas lo dijo en su día, ¿es mi gobierno el programa de solidaridad o no hay alternativa? Esos son los problemas que tenemos que ver que... Pero sí, finalmente sí la hay y hay que tener criterio. ¿Criterio? Hay que utilizarlo como instrumentos. Sí, yo creo que ahí estoy de acuerdo, o sea, son herramientas que tú tienes que estar sirviéndote de ellas, pero yo lo que sí creo es que es muy complicado realmente pensar que a través justamente solo de estos instrumentos también vamos a lograr cambiar mucho los escenarios o modificar el escenario político. Yo creo que es una conjunción en este momento de diferentes herramientas comunicativas las que nos van a permitir tener una mayor incidencia también en lo que venga en el proceso electoral próximo. Y finalmente estas herramientas son fantásticas, hay que aprovecharlas. Nos quedamos, por supuesto, con muchas cosas que podríamos seguir conversando. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en Reporte en Punto. Un placer. Un gusto, Gina, de haber estado contigo. Y como siempre también un gusto el haber estado con ustedes. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.